Hay personas detenidas en este caso, hay personas detenidas, está ya la clausura definitiva de la Expo y finalmente independientemente de lo que estas propias organizaciones digan, pues el Ministerio Público tendrá que determinar en el corto plazo la acción penal en contra de los presuntos responsables y será el propio juez ya en manos del Poder Judicial quien determine la sanción. Entonces independientemente de los cuestionamientos o de las posturas de cada una de estas agrupaciones, pues va a ser la autoridad la que determine quién o quiénes son los responsables de esta tragedia. Sí, por supuesto, estamos trabajando de manera muy intensa en este caso, sabemos que pues hay una gran preocupación e indignación por parte de la comunidad, lo compartimos y estamos trabajando, como lo dije ayer, de manera muy intensa, vamos a estar proporcionándole a los medios de comunicación información conforme esto vaya avanzando. Ha resultado información adicional, como ustedes vieron del otro casquillo que apareció, del otro balazo, que es de un calibre distinto. Tenemos por ahí, según el estudio de los videos, pues alguna persona que pudiera ser presunta responsable de esto y estamos pidiendo la colaboración de la ciudadanía para que si alguien vio a esta persona y la puede describir, nos ayude a encontrarla porque sería pues el principal responsable de que esta tragedia haya sucedido. Entonces estamos avanzando, la Procuraduría tiene la instrucción precisa por parte de un servidor de actuar muy rápido y de poder dar con los presuntos responsables. Es protección civil del municipio de Guadalupe, quienes tienen la responsabilidad de hacer estas inspecciones, como ustedes saben, ayer fue cesado el director de protección civil de este municipio y también estamos acudiendo a esas instancias para obtener información y declaraciones precisas en relación a la presunta responsabilidad que pudiera tener esta área. ¡Gracias!